La que también es bien banda es mi amiga Yali. ¿Conocen a Yali? No, ¿qué es Yali? A Yalitza. Ah, la Yalitza. Sí, la Yalitza. Yo la entrevisté a Yalitza, muy buena onda. Sí, ¿verdad que es buena? Es escaladora, ¿no? Es escaladora. Y es muy amiga de Zahid, si ubicas a Zahid, el del Chonvito. No, este fíjate que no mucho. Son chavitas, está como pintado. Fíjate. Y dice que yo improviso cuando no leo la nota, ¿eh? Yo sí la leí porque Zahid se fue a Tlaxiaco. ¿A dónde, eh? ¿Ubica a Tlaxiaco? Tlaxiaco. ¿Por eso? ¿Ubican Tlaxiaco? No. Por eso. ¿Tlaxiaco lo ubican? No. Pero Tlaxiaco, sí. Ya me tiraron la nota. Fíjense, nada más les quiero decir un dato curioso, muchachos. Porque Yali, fíjate que se come las semitas, que es ese pan que también hay en Puebla. Buenísimo al lado. Pero ella se lo come, ¿saben con qué? ¿Con qué? Con heladito de crema de leche. Ya vamos a ver, no. Es que están improvisando, son nuevos. Adiós, te marco, Yali. Vamos a ver. Qué barato, amigos. Son libres, para darle gusto al gusto aquí en Tlaxiaco, les voy a presentar una comida que me pareció un tanto extraña. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, doña Marta, a ver, cuénteme, ¿qué onda con esto de las semitas? Bueno, las semitas es el pan tradicional de acá de Tlaxiaco. Lo combinamos con dulce y salado. De plano, ¿qué era con todo? Con todo. Con nieve, con tazajo, con chicharrón, con tamales, con pozole, con gelatina, con plátano, con cajeta. ¿Hasta con tierra? No, con tierra no. Pero sí con cajeta, con chorizo, con tazajo. La verdad es un pan riquísimo de hace muchos, muchos años. Lo único que tiene es panela, ajonjolín, la harina. Écheme estos cinco. Entonces ahorita regreso y le digo qué tal me supo, ¿va? Andale. Oiga, doña Max, ¿que todo se puede combinar con estas semitas? Sí, este, con chicharrón, sabe sabroso. Bueno, a ver si es cierto. Entonces, a ver, agárreme uno ahí, por favor, y me hace una semita de chicharrón, ¿va? Ándele, a ver si es cierto, vamos a ver. ¡Mmm! 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 Doña Concepción, que la semita con queso queda perfecta. Ah, claro que sí, ahora sí que es lo regional de aquí, de Tlaxiaco. La semita, el queso, el requesón. Y más el de usted, ¿no? Claro que sí, nosotros lo elaboramos, o sea, nosotros tenemos pues ahora sí las vacas en casa. Y los bueyes también, ¿no? Ah, pues hay de todo. Pues, ¿cómo ves si me prepara una, va? Ah, claro que sí, le preparamos la semita. ¿Está rico? Pruébelo. No importa que nos hallemos. ¿Y si nos hallamos? ¿Vas a ver mis secretos? Nos vamos a hallar y a ver, yo no sé a ver qué va a ser, ¿eh? Yo no sé, su marido y mi esposa, a ver qué nos dice. Oye, a ver, cuéntame, ¿que también combina la semita con helado? Claro que sí, y es muy sabrosa. ¿Cuál me recomiendas? Se la recomiendo con leche quemada, que es la tradicional. Si está quemada, ¿no se echó a perder? No, claro que no. A ver, échale. Claro que sí. Ya ve, le dije que no se iba a arrepentir. Mire, ahí viene la... Con razón, Adelina, no se va con otro. Claro que no, no, es de un solo hombre. ¿Tú la has probado con algún guisado de los que haces? Ah, sí, claro, con la salsa de chicharrón, con los frijoles, con arroz, muy sabrosa la semita. A ver, ¿eso qué es? Este es guisadito de visteces con papas. Échale, a ver, dése, a ver qué tal sabe, a ver si es cierto. Sí, muy sabrosa, ¿no? ¿Cierto? Pruébala para que no te quedes con las ganas. Muy sabrosa la semita de Tlaxiaco. Ay, no me vente, señora Marta, tenía razón, que está riquísimo todo con las semitas, ¿eh? Pues aquí tengo un quesito, si quiere, nos echamos una con quesito. Mire, y a mí me sobró una. A ver, se la preparó con quesito. Nosotros regresamos al foro de Ser el Sol y pues ni modo, vamos a tener que baje a esta última semita. Rico, rico. A ver, Charly, no que Yaliza y que estaba en la semita. Yo no la vi. ¿Pero qué, Carmen? ¿No te creen? No, por supuesto que no. ¿Hasta no ver no creer entonces? Exacto. Nos mandaste Tlaxiaco, no Tlaxiaco. Ok, no se preocupen porque nuestro productor Andrés Tobar estuvo con ella platicando, cotorreando. Yo me paré al baño, por eso no salió. Pero estaban ellos y van a ver lo que estaban comiendo, unas semitas con dulce y con helado. Ahora sí, vamos a verlo. Échamelo, Carlita, por favor. No la creo. Mira, ahí están. O sea, el mejor descubrimiento que hay, además de conocerte, es la semita con leche quemada, por favor. No, es que sí, es una delicia. Es una delicia. No, y es que lo mejor de todo es que aquí comemos semita con todo, con todo. Guau. Somos semiteros de corazón. Delicioso. Salud. Salud. Quiso decir provecho, cotorre. Oye, pero no es de Dios pasar estas cosas tan ricas y no hemos desayunado. Me moro de hambre. Oigan, pero vámonos para allá, pero a mí no les voy a decir algo. Espérate, me merezco, creo que una disculpa. Yo no te vi. No, tú también hiciste nada, disculpa por decir platiciaco. Yo no te vi, conyalita. Que fui al baño. No, es cierto, no te vi. No, no te vas a decir. Tú me vas a ofrecer tus disculpas. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.